No hay nada más que yo conozca Cuando va a tu mundo, amante, sabes que puedo ser normal Me hace sentir despierto, me hace ir a respirar Fotografías de nuestro amor Recordaremos lo que pasó Donde nos miremos siempre Sin poder perceder Con el antetiempo aquí Podrías llevarme Lo que es posible cuando quieras Abrázame con tu mirada Y a tu lado me verás Sé que todo irá bien Sé que el amor Tu alma sanará No hay nada más que yo conozca Hoy Te prometo que intentaré Que todo sea más fácil que lo que fue No hay nada más que Te puedas conservar Fotografías de nuestro amor Recordaremos lo que pasó Sé que todo irá bien Sé que todo irá bien Sé que todo irá bien Si no estoy Si no estoy Recorderé Tu primer beso Bajo las luces de la luna Escucharé tu dulce voz Sé que todo irá bien No hay nada más que yo No hay nada más que yo